hola y cómo andas espero que estés muy bien en esta pandemia que todavía nos aqueja y en esta ocasión no voy a hablar sobre algunas de mis bicicletas por cierto hay novedades sobre mi giant revolt en el vídeo anterior comenté que encontré una fisura y que bueno ya en japan estaba inspeccionando la y bueno tengo algunas noticias pero se los voy a dejar para otro vídeo más adelante y por lo pronto quiero concentrarme en otro tema no pero antes de pasar a ello pues agradecer a quienes ven mis vídeos muchas gracias simplemente lo hago para compartir mi experiencia lo que yo voy las vivencias que voy teniendo con ellas y bueno compartir ese poco conocimiento que tengo sobre las bicicletas graves y un y parte de ese conocimiento que tengo es búsqueda de bicicletas gravel en la red no porque porque igual que tú pues he buscado bicicletas gravel ya sea para escribir artículos sobre ellas o cuando estaba buscando mis gravel pues gasté buenas horas dedicándole a ese tema y este y bueno simplemente quiero darte unos tips ahí de dónde por dónde buscaría yo si estás en la búsqueda de comprar una bicicleta gravel usada o nueva bueno si es nueva es mucho más fácil no este y porque vas a la página del fabricante vas con distribuidores y no hay problema pero si es usada y vas a ahí sí se enfrenta uno con mayores obstáculos porque este pues el mercado de gravel el mercado de bicicletas gravel usadas en latinoamérica y en méxico es es muy nuevo no porque apenas compras hace un año empezó a comprar la gente bicicletas gravel hace dos años y pues todavía no están vendiendo no para comprar unas las de reciente modelo entonces espera unos dos tres años y luego ya empieza la gente otra a comprar bicicletas nuevas para renovar la que tienen y luego ya se genera un mercado de gravel usadas de manera más masiva bueno pero de todas maneras aún así puedes encontrar bicicletas usadas yo voy a dar acá algunos tips y como puedes ver estás estoy aquí en la página mercado libre es en la par la de la de méxico y pues es una página web disponible en toda latinoamérica que obviamente está tropicalizada y dirigida o tiene sus secciones para cada país argentina brasil chile etcétera y bueno aquí me voy a enfocar el caso mexicano en esta página de mercado libre entonces estamos con una bicicleta gravel pues un lugar donde yo empezaría a buscar es aquí en mercado libre y cómo se busca pues muy simple no para empezar pones bicicleta gravel obvio mira aquí te ofrece todas estas opciones puedes poner en inglés etcétera manillar cuadro y luego aquí está bicicleta gravel o bicicleta gravel usada yo me iría por bicicleta gravel en general para que me dé tanto usadas como nuevas porque si me da usada si yo le doy usadas pues eso me va a limitar la búsqueda entonces vamos a la bicicleta gravel y vamos a ver qué es lo que encontramos a ver qué nos da me está pidiendo que ingrese pero no lo voy a hacer y bueno aquí tenemos por ejemplo este una bicicleta de gravel media sales 400 20 21 esta es nueva no al menos no lo abrí van está promocionado es un mensaje no la no la estoy abriendo pero yo sumo que es nueva es una bicicleta sales 400 seguramente tiene este grx 400 buen color buena tijera pero no me voy a detener aquí porque estamos buscando bicicletas gravel usadas entonces me está dando las nuevas una bicicleta gravel el four corners si te fijas ya empieza a ver también disponibilidad de bicicletas nuevas en el mercado libre sobre todo en marcas que en méxico es difícil conseguir por ejemplo la de esta mérida sálex sálex es difícil conseguirla porque no sé si hay distribuidores para empezar de mérida en méxico la marín tampoco al menos formalmente entiendo yo que hay de marín en guadalajara un distribuidor pero no tiene sucursales entonces tienes que pedirla en su página web y pues te la manda no mira vemos méridas otra gel land de marín bicicleta corrate grave great new shimano estas se ven nuevas mira por ejemplo corratec esta es buena marca corratec pero bueno es muy cara y insisto estamos buscando usadas no usadas mira si te fijas ya no hay mucho empiezan a aparecer bicicletas de otra marca entonces hay que seguir buscando ah bicicleta canyon grail vamos a ver si esta es nueva ya está entrando canyon grail a méxico esta parece que es usada si vamos a ver ah canyon con factura pedimentos y pago de impuesto original si esta es usada bueno no lo dice pero aquí hay algunas preguntas si la vas a comer no le das con tu oferta pero es el precio que está publicado fíjate que hay que tener cuidado entonces ahí o puedes preguntar ¿verdad? pero hay que tener cuidado ahí si se trata de bicicleta nueva usada mira en el caso de canyon yo te comento lo siguiente canyon no tiene distribuidores en ninguna parte del mundo tiene distribuidores ellos venden directamente a través de su página web entonces ahí yo te recomiendo esta página fíjate que si es nueva parece yo te recomiendo que mejor te vayas a la página de canyon y busques ahí la bicicleta porque mandan además mandan a todo el mundo no, no es nueva mira pensé que está en una etiqueta y es el outlet o el conector de para electricidad y las llantas parece que están un poquito rodadas y si fuera nueva además trajeran las etiquetas colgadas etcétera bueno el caso es que yo te recomiendo que vayas a mejor al sitio web digo no tengo nada contra esta persona y les doy suerte para que venda su gravel pero bueno si estás buscando una bicicleta gravel nueva de canyon ve a la página web y ahí la vas a la vas a encontrar mira otra bicicleta gravel esta state vamos a ver bueno aquí para empezar la horquilla es de acero parece mira si te fijas ahí está claramente como no es de carbono se ven las pegazones de los brazos lo que sí estoy viendo es que tiene unos ojales tres ojales por cada lado más estos de arriba no sé para qué bueno quizás para una canasta o algo pero esta parece más para backpacking mira las llantas que tiene este tiene no es shimano no es shram ah bueno esta bicicleta es para backpacking perdón y se ve sólida la bicicleta esta obviamente va a ser pesada yo le estimo al menos unos 11 kilos y mira los neumáticos que carga se ve buena y no hay tanta enfermedad no hay tanta información entonces aquí pues tienes que escribirle para que te dé información una pena si estás vendiendo o quieres vender tus productos pues al menos da algo de información básica pero bueno cada quien define su estrategia mira esta esta otra esta es nueva oye nos están saliendo muchas nuevas fíjate ah acá está esta sí es usada bien mira esta es una bicicleta salsa que es buena marca es estadounidense y el precio se ve bueno 23 mil pero otra vez mira aquí ya estoy viendo que no tiene horquilla de carbono este y eso hace que se baje mucho el precio o hace que define pues este precio que tiene vamos a ver si de aquí aquí Monster Cross Gravel sí sí es cromo es de acero el frameset quiere decir entonces el cuadro como la horquilla pues son de acero cromo transmisión Sensa SRX no es Shimano no es no es Sram o Campagnolo que son los de batalla y por eso también el precio está un poco es accesible ¿no? muy bien pues ahí tú le puedes echar un ojo vamos a seguir viendo a ver si tenemos Conan Robe es una marca si no me equivoco es canadiense y esta no sé si sea nueva pero también esta es pesada no ya es usada mira mira el crank ahí están los dientes sí se ve usada y también es tiene tijeras si te fijas entonces la foto no es de buena calidad pero no es de carbono es de acero o de aluminio frenos mecánicos 27 está muy en precio considerando que ah mira tiene Clarice ok son 8 velocidades acuérdate que Clarice es el el más el grupo Shimano más básico lo que sí mira el cassette se ve nuevo quiere decir que digo no se ve tan usado pues está limpio al menos no sé si lo lavaron no es porque tiene poco uso entonces tienes que checar ahí este y tiene lo ajal ahí para el este para el rack trasero parece que sí es 9 porque mira si te fijas aquí está la como un cartón entonces a lo mejor sí sí es nuevo pero bueno vamos a seguir 27 mil por una una cromo salsa 23 27 híjole si me pones estas dos creo que me iría por la difícil difícil elegir pero son bicicletas de entrada este y bueno vamos a seguir viendo seguiré buscando yo BC Cannondale Super X esta es más de ciclocross ok también debe ser usada Cannondale muy común mira es una como la que usaba la que usaba el corredor Ted Keen hasta hace poquito porque acaba de presentar Cannondale la Super 6 EOS y es una marca que viene a sustituir a pues hizo un lado ya pues a esta no mira las vainas larguísimas este es un cuadro talla grande se ve luego luego si te fijas como puedes saber que es un cuadro talla grande fíjate donde termina el tubo superior muy arriba de la llanta claro hay bicicletas que por su diseño a lo mejor el tubo superior tiene una caída pronunciada entonces bueno ahí tienes que checar pero en esta logo se ve que es un cuadro alto y luego además el tubo frontal también se ve un poco elevada tiene un Urtegra si te fijas tiene buen espacio para montar neumáticos más fuertes tiene un Crank C de Cannons del propio pues si es original esta bicicleta rodada está de 50 es alta año 2019 y bueno ahí está su precio 48 es carbono obviamente no sé si los vale yo creo que si los vale es de carbono y mira aquí tenemos una Niner esta Canon de carbono vale 48.500 estamos hablando de pesos mexicanos ok son 48.500 estamos hablando de unos 2.500 dólares son caros acuérdate que en Estados Unidos las puedes las puedes ubicar más económicas y dependiendo de donde busques ahorita vamos a ver unos ejemplos pues te las pueden mandar a lo mejor a México y te puedes ahorrar algo pero acuérdate que también luego tienes que pagar impuestos pero mira vamos a ver esta bicicleta Niner esta es de acero rápidamente aquí el 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 cómo se llama el la horquilla es de carbono y tiene neumáticos no muy anchos entonces por ejemplo si te gusta esta bicicleta Niner es muy es una marca tipo boutique bueno que ha crecido muchas ventas ya no lo es tanto de Estados Unidos y y hace buenas bicicletas la verdad tiene buen prestigio es de unos pioneros en el tema de bicicletas gravel y bueno que más podemos comentar aquí el asiento yo se lo cambiaría aquí si 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 la quieres ya para montar no sé qué llantas traerá pero ahorita vemos se ve buena tiene un raspón ahí pero nada que tiene un tiagra ok qué frenos son ah son hidráulicos mira ahí puedes ver son hidráulicos los frenos los calipers es un tiagra quiere decir que son 10 velocidades ah mira la figura el asiento es esta especial qué raro este no había visto un asiento así de este tipo entonces este es raro eh porque tu pelvis debe de debe de sentar aquí y generalmente la apertura es en medio no para y llega hasta como por acá para que tus testículos no tengan mucha presión en el asiento pero este lo tiene hasta acá atrás bueno asientos raros pues pero esto se puede cambiar sin ningún problema los llantas no sé pero estimo que son unos 35 36 cuando mucho no lo ponen fíjate pero bueno le puedes preguntar al vendedor y ya tú decías 51 híjole porque es de acero y usa un Reynolds déjame entrar otra vez el Reynolds que utiliza aquí es un 863 si no me equivoco si es de la serie 800 63 entonces es un acero de buena calidad el Reynolds luego ya ahí se baja 700 va a 600 y 500 que son las las de nivel entrada de acero en marca Reynolds pero este es un muy buen acero entonces y además los Niners son caras es una bicicleta cara y esta pues al ser de acero pues también tiene aquí vemos otras bicicletas Gravel la Salsa Cool Trot si te fijas mira la figura es muy especial y bueno lo que me está sorprendiendo aquí es que ya encuentro más variedad de bicicletas respecto a pues hace 2-3 meses que entré a Mercado Libre esto quiere decir que se está renovando o que las personas están renovando sus bicicletas y se está generando insisto o está creciendo el mercado de las bicicletas Gravel usadas en México esta TCX de Giant 60 mil esta cara que modelo es vamos a ver es que es semi nueva es 20-21 con razón está esta cara mira esta de Giant de TCX esta es una bicicleta ciclocross acuérdate que la Giant tiene la Revolt esa es la bicicleta Gravel y lo que sí es que esta con esta TCX puedes montarle neumáticos tan anchos como los que acepta la Revolt estamos hablando de con ruedas de 700C le puedes montar neumáticos de hasta 45C quizás un poco más y con 650B pues obviamente neumáticos más anchos pero esta TCX es muy buena está diseñada para ciclocross pero muchos la usan para para Gravel también mira tiene Maxxis Rambler muy buena llanta yo la tengo aquí montada en mi Giant Content AR y la usé en mi Revolt Advanced también hice una review de ellas en todogravel.com ahí la puedes leer más a detalle pero bueno estas llantas son buenas aunque ya están gastadas si te fijas ya están lisas casi de arriba vamos a ver si tenemos otra foto no de los neumáticos no ML que es medium large entonces sí se ve luego también te comenté mira el tubo el tubo superior pues está muy por arriba del 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 neumático 60 mil pesos bueno son alrededor de 3 mil dólares híjole yo mira por una por una nueva en Estados Unidos pues crea de marca eeeh Ibis Hackers de California Estados Unidos también 48 mil muy buena eeeh Orbea Gravel eeeh esta es de España si te fijas eeeh vamos a ver esta Orbea si es de carbono y esta es buena también aunque es otra vez es un cuadro muy grande mira si te fijas eeeh de obviamente hidráulicos de este nivel de bicicletas generalmente todas las que son de carbono ya tienen eeeh frenos hidráulicos no eeeh tiene un Shimano 105 y un Grand Set FSA FSA así es no es Shimano no es SRAM FSA significa Full Speed Ahead este si te fijas tan caras las Gravel han subido mucho de precio en estos días recientes a ver mira vamos a entrar a esta 19 ok es un nivel de entrada pero la Marina es muy buena marca eh aunque pues por este precio insisto no vas a encontrar Gravel usadas con tijera con cuadro de perdón tijera horquilla o tijera de carbono generalmente van a ser o de acero de aluminio aquí el amigo subió las fotos un poquito bueno raro pues por decirlo de alguna manera el Shimano Clarice claro por el precio y bueno los neumáticos son para asfalto son casi de ruta aquí si vas a tener que meterle llantas entonces considera unos dos mil pesos más para hacerla de Gravel y si te fijas pues también el Grand Set es básico no es un Full Speed Ahead un FSA vamos a seguir y ahorita para terminar oh mira ese especial ácido carbón 100 mil pesos como 5 mil dólares es nueva pero usada híjole por esa cantidad pues ya la encuentras nueva en 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 Estados Unidos mejor comprarla nueva a lo mejor no necesariamente así pero de este nivel carga un expert diverge expert perdón sino una más abajo pero pues es nueva mira aquí está una Revolt Advancing 2 es como la mía pero este es modelo 2021 la mía 219 ay qué color tan horrible le puso aquí este amigo en la cinta del manillar verde si yo compraba esta bicicleta lo primero que haría era quitarle ese manillar y por lo visto le cambió también la potencia mira está muy hacia arriba no he visto yo ninguna Giant Revolt ni de aluminio de carbono que apunten hacia arriba entonces este bueno ok voy a dejarlo hasta aquí porque ya veo que llevo como 18 minutos y pero bueno ahí tienes puedes buscar hay muchísimas ya bueno hasta ahí llegaron fíjate ya me fui hasta abajo y no hay esta me gustó la vi hace dos meses por lo visto no ha salido si te gustan bicicletas clásicas mira aquí tienes esta yo la compraría si tuviera 11,500 pesos que me sobraron en la bolsa yo la compraría esta bicicleta es un SRAM Apex original 5034 2013 Specialized Diverse obviamente bueno la tijera no es de carbono pero bueno pues por 11,000 pesos que esperaba hoy en día pues los retros están muy de moda hay que meterle hacerle servicio etcétera evidentemente no pues daba el modelo pero bueno las bicicletas retro están agarrando de gravel están agarrando sabor por decirlo de alguna manera en Estados Unidos y están trending bueno ya me voy de ahí de Mercado Libre para no ser muy largo este video y mira otra recomendación es que te vayas a Facebook y bueno ahí encuentras grupos en Estados Unidos como este por ejemplo Gravel en Cycle Cross Cycle Cross Trader es un grupo privado pero solicitas ahí que te añadan y bueno pues te podrás sumar y podrás acceder aquí a esta página y donde hay 26,000 miembros y bueno aquí vas a encontrar de todo la gente publica de todo componentes bolsas obviamente bicicletas cuadros mira que está Star Trek etc y bueno si te interesa algún producto de aquí pues ya tendrás que hablar con quien vende mira estos cuadros y este mira este Revol también se ve buena 2,900 dólares fíjate este Revol son 60,000 pesos obviamente hay que hablar con el vendedor para ver si te la quieren mandar a México o a donde te ubicas en Sudamérica Centroamérica etcétera y bueno eso ya lo general no es que no las van a mandar no te las van a empacar porque es una lata te cobrarían extra entonces es un problema o es un reto puedes buscar o encontrar un vendedor que te las mande de exportación tendría que ser un dealer una empresa que se encargue de eso y mira paso también a otro lugar de ventas compra y venta y cambio de bicicletas en México esta es la ciudad de México de AFI Estado de México y pues es un tipo mercado libre aquí son bicicletas y componentes pero bueno aquí hay de todo entonces tendrás que echarte un clavado duro para ver si puedes encontrar algo de gravel y tener mucha paciencia o buscarle pues te vas a el buscador de Facebook bicicletas de redes sociales y a ver que te arroja muy bien si eres de otra región por ejemplo este sitio o bueno si te interesa buscar perdón más allá de Estados Unidos o de México pues bueno hay muchas páginas no muchas pero varias páginas donde puedes buscar por ejemplo es a Tuvalum esta es de España y también te puedes dar una idea de las bicicletas usadas difícilmente o al menos si es un dealer otra vez un vendedor de bicicletas pues puedes quizás te la pueda mandar empaquetada en Ebay también es otro sitio web donde puedes buscar ¿no? y ver si te pueden mandar la bicicleta y bueno ya simplemente para terminar este video como yo radico en Japón fíjate que te voy a mostrar algo rápidamente donde yo acudo a buscar bicicletas ahora lo hago como hobby porque ya compré mi bicicleta usada pero mira esta es una es de Yahoo Actions Yahoo Action que es de subastas de Yahoo y está en japonés pero bueno tú usas el traductor de 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 Google Chrome y bueno pues te la ya lo traduce te traduce más o menos ahí como la página y ya le puedes entender entonces ahí está otro tip ¿no? para otros idiomas no solo japonés sino francés alemán etcétera insisto con el navegador de Chrome y creo que ya también el de Edge de Microsoft lo puedes hacer pero vamos seguir en japonés y no es que sepa japonés yo no sé ninguna palabra en japonés lamentablemente pero así soy soy un burro para los idiomas por cierto entonces pero le pones gravel bike y vamos a ver qué te da bueno no tuve suerte no tendrías que escribir gravel bike en japonés para que te dé ahora sí lo que hay pero vamos por marca Trek Checkpoint ok ahí está Trek Checkpoint vamos a ver qué hay bueno aquí está una bicicleta ok y me la está abriendo vamos a quitar este sticker y bueno aquí está en venta esta Trek es una Checkpoint ALR Tiagra el primer modelo que salió 2019 negra es buena bicicleta pero se me hace cara 142 mil yenes viene siendo como unos 24 y 14 como unos 28 mil pesos mexicanos para que vean los precios más o menos bueno 28 mil pesos digo se me hace cara estando en Japón porque puedes encontrar algo más económico usado de ese modelo pero para México este es un preciazo porque estamos hablando de 28 mil pesos pero tienes un Tiagra hidráulico una Trek Checkpoint y este y si recuerdas ahorita estamos viendo en el Mercado Libre y no no encontramos bicicletas con con tijera de carbono con frenos hidráulicos por este precio si van más arriba de los 35 40 mil pesos entonces bueno acá el mercado de gravel está un poquito más maduro y por eso es que hay más bicicletas y acuérdate que entre más bicicletas haya en el mercado pues se abaratan un poco más fíjate que una ventaja aquí que me gustan los japoneses es que publican fotos donde son digamos muy abiertos muy transparentes y publican fotos donde está más dañada la bicicleta ok si te fijas en Mercado Libre en las bicicletas usadas que vimos eran fotos genéricas así de lejos y pues no sabes qué tantos detalles tengan claro le puedes escribir ahí al vendedor y él te puede decir qué qué detalles tiene pero por científicos son generalmente genéricas claro le puedes hacer un zoom aquí y bueno ya vas a ver con más detalles pero a diferencia de Kanjahu es algo en Japón perdón bueno son perspectivas de cada cultura si te fijas ahí te lo marca y es una foto un zoom ahí directo aquí está el pedalier también y bueno ya para terminar me voy a otra página muy popular se llama Cycling Paradise Paradise acá en Japón donde también se especializa en en bicicletas solo en bicicletas usadas mira te dejo que veas el video yo he ido varias veces a esta tienda a buscar componentes y piezas para mis bicis mira así es la tienda es enorme ¿no? y tiene bicicletas pues de montaña de gravel ciclocross todo la verdad que se encuentran a veces buenos precios son careros porque ellos son revendedores compran un usado y luego lo venden entonces hay que buscarle como siempre para encontrar buenos precios porque esos no se dan así fácilmente vamos a ver para no dejar vamos a ver que tienen ahorita vamos a ver una canonda vamos a ver canonda topstone ok a ver si tienen ahorita y bueno hay dos disponibles esta es de carbon 105 y esta es una de aluminio estas están fuera ya fueron vendidas no creas porque sepa por ahí sino porque ya me aprendí que este recuadrito significa que están vendidas ya fueron vendidas tiempo atrás oh mira esta esta la vi hace tres días y no se había vendido y ahora ya se fue era una buena bici pero mira ya digo esta pero tiene frenos de aluminio perdón frenos de aluminio frenos de mecánicos y esta frenos de carbono perdón frenos de carbono que estoy diciendo frenos hidráulicos perdón si te fijas ahí estoy apuntando con el dedo del mouse y este y ahí se ve rápidamente puedes darte una idea rápida si es frenos de hidráulicos o frenos de cable o mecánicos mira ahí está el cable que le sale bueno ok amigo pues hasta ahí la dejo espero que estos tips te hayan servido para que puedas localizar tus bicicletas usadas que si estás en búsqueda de alguna en google también pues puedes teclear bicicleta gravel vamos a ver google por no dejar ya que estamos aquí google y vamos a poner bicicleta gravel usada usada méxico ok vamos a ver y me manda mercado libre ok ve luminata compra vende rueda pues vamos a ver compra vende rueda mira aquí está quiero aquí está qué bueno están saliendo este tipo de negocios que compra vende pero vamos a ver dónde es hasta abajo somos el primer showroom de bicicletas en mi nueva en méxico perfecto mira aquí está hay que ponerla en favoritos y ya tendremos tiempo de explorarla y quizás te comentaremos en un video nuevo vamos a poner gravel ya que estamos aquí vamos a poner aquí gravel a ver que nos ve luminata y vamos a ver que hay bizjaca muy bien no sé si sean nuevas ya en revolver advanced hay poco mira esta la evo manillar plano vamos a entrar a una cuál entramos esta nivel top open es una bicicleta de boutique 64 open up también otra bicicleta boutique arriba de 100 mil pesos ok y esta ibizjaca vamos a ver ok estado 9 general 9 10 el cuadro los componentes están en perfecto estado algún detalle mínimo perfecto bueno pues ahí tienes amigo hasta aquí lo dejo para ya no quitar más el tiempo y este gracias por ver mi canal te invito a que te suscribas y dejes tus comentarios y si quieres que abordemos algún tema o que hable de alguna bicicleta este con mucho gusto lo haré y estamos a la orden nos vemos en la próxima cuídate hasta luego bye